bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos vídeos de terror real captados en cámara lo que verás te dejará sin aliento, comenzamos este joven cansado de escuchar ruidos afuera de su casa decide dejar una cámara grabando vamos a ver lo que registro en 1980 hubo una mujer que fue ejecutada por el hecho de haber matado a 17 personas en rituales satánicos la casa donde realizó esos actos quedó maldita para siempre se dice que el alma de la asesina sigue habitando el lugar vamos a ver un registro de ese sitio un investigador hace una exploración urbana una casa abandonada donde testigos afirman que habita un fantasma vamos a ver lo que registro y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.